No nos pudimos, no pudimos hacer frente a la dinámica que mostraron de un principio pero bueno, después con muchos argumentos futbolísticos lo dimos vuelta o sea, nos empatamos y tuvimos para pasar a ganarlo después mismo en el 3 de 2 de ellos que surge de una serie de rebotes creo que tuvimos las chances claras para empatar bueno, después se desvirtúa un poco el partido que terminamos jugando línea de 3 y nos expulsan al libero terminamos con 2 y bueno, ellos terminan siendo eficaces cerrando las jugadas que tenían de ataque pero no, la verdad que muy conforme porque en el análisis futbolístico desde el resumen creo que fuimos superiores futbolísticamente mostramos muchas más cosas colectivamente ellos obviamente la dinámica que mostraron de ida y vuelta de atacar, de pasar por afuera fue clara pero creo que en la organización de juego individualmente me voy muy conforme porque a pesar del resultado mostramos ser superiores futbolísticamente obviamente que el objetivo es clasificar los puntos matemáticamente todavía nos dan tenemos dos partidos con la Ribera de Alianza de local que sería lo que se apunta para poder cerrar la clasificación pero lo que más me conforma o lo que por ahí presto más atención es a lo que mostramos futbolísticamente y creo que dimos un buen espectáculo de fútbol mejor jugado que ellos, más lindo y con situaciones de gol generadas por individualidad y juego colectivo que eso es lo que me deja muy conforme ¡Gracias! 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 ¡Gracias!